Muchas veces hablamos en los medios de comunicación de sextorsión, hablamos de hombres que viralizan videos íntimos con su ex y extorsionan, intimidan, hostigan. Por primera vez vamos a hablar con una víctima de esta modalidad y por primera vez vamos a contar que hay un fallo judicial que condena al acusado de un delito que técnicamente probó el fiscal Lucas Domsky, se llama exhibición de material íntimo no consentido. Esa es la calificación jurídica, en los medios se conoce como sextorsión. Una relación de pareja, un cese de esa relación y Cecilia que empieza a recibir primero amenazas por parte de Diego Butignol, el acusado ahora condenado que trabaja en una inmobiliaria. Y de las amenazas pasa a viralizar videos íntimos a todo el entorno de Cecilia, familia, amigos de trabajo. Arranca. No voy a parar hasta destruirte en tu carrera y tu vida. Quiero verte como te arrastrás por el piso, hija de P. Solo más P de las P. Sabés quién soy. No sabés quién soy. Perdón, Ger. Ni con quién te metiste, ni lo que soy capaz de hacer. De estos mensajes, muchos, hasta pasar a una situación directa de extorsión y de divulgación de imágenes íntimas donde una amiga de Cecilia recibe en su Facebook videos de Cecilia con su expareja. Videos íntimos. Y no solo una amiga. Familiares. Y empieza a hacerse viral. Y Cecilia decide denunciar. Empezamos a contar el calvario de Cecilia. Es importante dar a conocer que hay una sentencia. Después le voy a contar la pena que recibió el acusado, condenado en primera instancia. En esto que repito se llama exhibición de material íntimo sin consentimiento. Para los periodistas, sextorsión. Empezamos con el calvario de Cecilia. Y estamos en contacto con ella. Cecilia está en San Miguel del Monte. Allí ella reside. Y la estamos saludando. Cecilia, gracias por atendernos. Ante todo, a pesar del miedo, a pesar de la vergüenza, una gran valentía en decidirte en hacer público todo esto para empezar a desenmascarar a este tipo violento, ¿no? Hola, buen día. Buen día. Sí. Mucho, mucho miedo. Pero es necesario. Claro, claro que sí. ¿Qué te decidió decir? Bueno, basta. Vamos a empezar a contar todo esto para ver si podemos de alguna manera terminar con esta extorsión. Sí, desde el primer momento no dudé en denunciar. Obviamente que ahora ya con el fallo firme, ya hace dos años que no sé absolutamente nada de él y salvo algunas situaciones en las cuales encontrábamos en las redes que estaba viendo nuestras cosas o merodeaba en lugares donde familiares míos o yo. Yo trabajo también en La Plata y estábamos trabajando y entonces ocurrían esas cosas, pero no tuvimos nunca más amenazas directas. Pero sí, los momentos hasta que salió el fallo fueron situaciones sumamente disruptivas porque, como lo dicen en la amenaza y en otras amenazas, era directamente a mi profesión, a mi persona, a mi familia y, bueno... Un calvario. Un calvario. Realmente... ¿Cuánto demoró la justicia en tomar esta resolución? No, fue... La verdad que yo tengo todo mi agradecimiento para el fiscal porque realmente fue un fallo ejemplificador, por eso me animo a hablar. Y fue inmediata la respuesta y además fue también, como te digo, un fallo. El fallo es por las amenazas. El delito en sí no está tipificado aún y necesita ser tipificado y legislado, exacto, para que realmente haya una condena y una condena efectiva. Si yo me animo a hablar es porque esta persona sigue en La Plata, sigue trabajando y sigue entrando a casas de adolescentes porque hace mantenimientos para esa inmobiliaria que vos mencionaste, Mauro. Y eso es un riesgo inminente. Por eso me animo a volver a mover todo esto y la angustia que esto conlleva. Ahora, yo tengo acá la sentencia. Está bueno cuando un fiscal labura bien destacarlo, como estás haciendo, con la celeridad que lo hizo Lucas Domsky en este caso. El veredicto condenatorio de dos años de prisión, de ejercicio condicional, con esta tipificación de exhibición de material íntimo no consentido, dentro de lo que puedas contar y quieras, para que dimensionemos el daño que te hace. Cortan la relación, empieza con los mensajes y ¿a dónde pasa el umbral este hombre? Ya en eso pasa el umbral, Mauro. Después. Ya en que tu tranquilidad no esté lograda y que vos no puedas rearmar tu vida y que tengas que cambiar tu celular y que estés con miedo y que estés con miedo por tus hijos y además esto que relataban en el comienzo, yo nunca consentí ningún tipo de imagen, nunca. No sabía ni que existían. Claro. Eso todavía es más grave. O sea, te grabó sin consentimiento y divulgó sin consentimiento, las dos cosas. Sí, la divulgación fue amenaza primero y yo la verdad que primero lo tomé como, bueno, no está aceptando la separación, ¿qué va a tener mío? Yo estaba tranquila y hasta que un día me lo mandó a mí. Y yo ahí me acuerdo que llamé a una amiga porque no podía seguir manejando. Pobre. Claro. Es que el impacto, Cecilia, tranquila, tranquila, porque realmente, digo, cuando uno da el consentimiento, da un consentimiento y se supone que es algo de la intimidad. Pero encima, si no diste tu consentimiento, el impacto es mucho más grande todavía porque hay un doble ultraje, la exposición y haberte robado y grabado un momento íntimo de tu vida. Antes de esto que pasó, durante la relación, el tiempo que duró el vínculo, ¿hubo situaciones que tampoco te gustaron o que te hicieron sospechar algo? Sí, yo tomo la decisión de separarme porque la relación por ahí no iba en los términos y los, no sé, la manera que tengo yo de vincularme con la gente. ¿Violencia decís? Pero nunca este tipo de cosas. No, no, no. Nunca este tipo de cosas, jamás, jamás, jamás. El infierno empezó cuando nos separamos. En el proceso era un poco inseguro, un poco controlador, un poco celoso, pero nada que llegar a un punto de que yo anticipara esta situación. Algo que por ahí se suma a esta situación es que cuando aparecen estas cosas hay un agresor, por supuesto, pero también hay una sociedad que replica. Y si esto se viralizó es porque la gente y mucha gente que me conocía viralizó, replicó. Y eso creo que fue tan o más doloroso que el hecho en sí. Que la gente no parara un segundo en pensar el daño que ocasionaba a mi familia, a mis hijos. Entonces, eso, creo que si hoy vuelvo a mover todo esto que fue horroroso y que es un infierno y que es un daño que nunca sana, es justamente porque realmente no quiero que le vuelva a pasar a nadie. Y realmente quiero que se tome conciencia de que puede haber un victimario y la justicia más lenta, más tarde, más temprano va a dar respuesta. Pero de la complicidad social no hay reparación. Entonces, eso también genera un daño. Y eso es un daño que si no cambiamos nosotros el pensamiento y que las mujeres no somos objeto y que nadie elige ser víctima, yo creo que es muy difícil parar este morbo que generan este tipo de cosas. Y sí, es así, Cecilia. Ahora te pasó a vos, particularmente con una expareja, y ha pasado a muchas mujeres famosas también, esto de exponer sin su consentimiento videos que tienen que ver con su intimidad y lo han sufrido muchísimo. Y la verdad, esto que contás, que en su momento también lo hemos dicho, la sensación de morbo que da y cierta satisfacción que hay en mucha gente de seguir viralizando y seguir mediatizando una situación particular que obviamente victimiza y pone en un lugar muy feo a la persona, aún que no es tu caso. Aun habiendo consentido filmarse o grabarse, forma parte de un acto de intimidad entre una, dos, tres personas, los que sean, que deciden ese pacto. No es para que la vea todo el mundo. Y cuando eso sucede, lo que hay que hacer es no viralizarlo. No viralizarlo. Si te mandan una situación, una imagen que no te pertenece y que tiene que ver con otra persona, sea famosa o no, es eliminarla, no seguir pasándola y alimentar ese morbo que no tiene mucho sentido y que lo que hace es, como bien decís, dañar a la gente. No sé si este fallo judicial te alivia, te trae, bueno, esperanza en algo, porque vos bien decís, el daño te lo hicieron. Mirá, la violencia siempre ejerce un daño que es constitutivo, o sea, no se vuelve para atrás. Es como decirle a una madre que perdió a su hijo, si tener justicia le va a reparar. O sea, el dolor es infinito. Son cosas distintas, por supuesto, pero digo, para explicarme. Sí, me parece que lo importante es tener en cuenta que se necesita de una justicia operativa, que se necesita de una justicia que juzgue la perversión que tuvo la elección de con qué dañarme. Eligió el lugar, esta es una ciudad de 30.000 habitantes, acá soy la única con este apellido, soy una profesional. Él eligió el lugar, yo trabajo en La Plata y no lo hizo en La Plata, lo hizo acá. Él eligió y pensó en el daño y en el impacto, y que la comunidad iba a dar respuesta porque me conocía. Es esto que vos decías, Germán, cuando dañan a una persona famosa es porque es conocida. Y en algún punto acá lo que se buscó fue eso. Entonces, eso debe de ser punible. Eso tiene que ser condenado, tenido en cuenta por la gravedad, porque es una violación. Además, porque no es un dato menor que yo no di consentimiento. Eso no es un dato menor, porque eso genera una situación de exposición que es imposible de controlar. Y que realmente hay muchísimos casos en los que los chicos o las chicas, quizás más chicas, con menos contexto de apoyo, terminan en suicidios después de estas situaciones. Hay innumerables casos. Yo tengo un batallón de gente que me sostiene. Afortunadamente. Y me aman y sigo. Pero no es una situación de la que se sale solo, ni de la que se sale fácil, ni aunque hayan pasado dos años, ya pasaron dos años de esto. Volver a hablar, creo que siempre yo daba charlas sobre esto. Por mi profesión siempre he hablado de violencia. Trabajé en una comisaría de la mujer. Por eso con Lucas hablábamos de esta situación de volver a dar palabra y testimonio de esto. Y por eso abro esta situación, porque si no, no quisiera hablar nunca más de esto. Pero tiene que ver con eso, con dar testimonio de que esto tiene que ser legislado y que además va a ser legislado en tanto y en cuanto nosotros como sociedad nos demos cuenta de que si somos cómplices replicando, burlándonos, juzgando a la víctima, esto no va a parar nunca y se va a cobrar muchas más víctimas que no van a poder levantarse. Esa es la función que tenemos como sociedad. Hay que pensar simplemente en el momento en que recibís un video como fue el tuyo, pensar que podría ser una hija tuya, una hermana, una amiga. ¿Y qué haríamos en ese caso? ¿Lo haríamos viral o lo paramos? O un amigo, esto no distingue género. Por supuesto, por supuesto, tenés razón. Sea quien sea. Yo recién le preguntaba a Cecilia si la justicia falló rápido o no. Ahí me hablaba de dos años, porque también hay un tema. La legislación, primero y principal, para que después la justicia tenga elementos y herramientas, pero la justicia tiene que atacar rápido esto porque si no es como le está pasando ahora a Cecilia. Lo vivió y lo vuelve a vivir ahora que salió la sentencia cuando debió haber pasado antes. Y por otro lado, da el nombre de esta persona. Hay que escracharlo también porque hay una cuestión que es la condena social que también tiene que existir. De alguna manera existe en muchos casos. Diego Hernán Butignol trabaja en una inmobiliaria de La Plata está condenado a dos años de prisión de ejecución condicional por el delito de amenazas, que es la única herramienta al lugar. En un lugar, como bien decía Cecilia, específicamente buscado, en un lugar donde a ellas la conocen, quiso hacer este daño, lo quiso hacer, tuvo la maldad de hacerlo, fue adelante con todo esto. Bueno, ahí tiene su condena en la justicia y esto que estamos mostrando, su rostro y su nombre y apellido para que sepan de que es capaz este hombre. Que en un momento le ponen una amenaza a Cecilia, vos no me conocés. Bueno, evidentemente hay mucha gente que no lo debe conocer tanto. Es capaz de esto, es capaz de esto, de hacer este daño, este mal, solamente porque se terminó una relación. Cecilia, te mandamos un beso grande. Gracias por el testimonio. Muchas gracias a ustedes. Adiós. Gracias. Gracias.